Quiero música, mi idioma que nació con el propósito de difundir los artistas en habla hispana para llegar a diferentes puntos del país y también de países vecinos, limítrofes. Recién, mientras estábamos subiendo historias previo a comenzar esta hermosa fiesta, me escribía gente respondiéndome a las historias, qué nostalgia, porque yo lo sigo desde que tengo 7 años, desde que yo tengo 5 años, un montón de público que hoy elige la pantalla de Quiero para ese momento de distensión, de compartir. Te digo que hemos estado saliendo por todos lados, como siempre, pero es tan lindo cuando te dicen a vos te vi, no sé, en la sala de espera de un lugar, es muy loco. En la farmacia, en la estación de servicio. Es que si Quiero se convierte en nuestra familia. Nosotros que estamos hace poco, ya lo sentimos parte de eso. Bueno, y vamos a comenzar a disfrutar un poco de lo que hemos vivido a lo largo de estos 15 años. Vamos a empezar a compartir un poco de la programación, de esos momentos únicos que tiene este canal. Y vamos a ver un primer video en esta noche. Excelente, bueno, vamos a disfrutarlo juntos en esta noche tan especial, ¿sí? Nos acompañan a disfrutar entonces. Primer video para compartir una noche que va a tener fuerza bruta, Migrantes en vivo y muchísimas sorpresas más. Ahora, este primer video de los 15 años de Quiero. Quiero música en mi idioma. Cumple 15 años. 15 años acercándote las mejores canciones. Los artistas número uno en el canal número uno de la música en español. Esto es... Quiero, 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 quiero música. 15 años. Más de 7.000 videoestrenos, 3.000 invitados, 18.000 emisiones de los 15 mejores, 1.000 shows cubiertos, más de 1.000 participantes en realities y programas de juegos, con una comunidad digital que no para de crecer. Felicitaciones por estos 15 años. Cientos de shows y festivales en vivo, conciertos y acústicos íntimos y exclusivos para vivirlos como si estuvieras allí. 15 años eligiendo tus videos favoritos, presentando todas las noticias de la escena musical, acercándote las mejores propuestas para descubrir y apoyar nuevos talentos. Estamos a quien quiero. 15 años distinguiendo a los artistas con tu voto, creando comunidad, sumando amigos y seguidores que celebran un mismo idioma. Gracias, Giro, loco, de verdad, los Giro. Esto es Giro, 15 años, tu mejor compañía mañana, tarde y noche, con los videos que siempre querés ver, los invitados más esperados y tus programas favoritos. Esto es Giro, 15 años, es la música que te hace bailar cada fin de semana. Es el momento de celebrar entre amigos, porque la fiesta no para. Esto es Giro, 15 años, es la música que te hace bailar cada fin de semana. Gracias por seguir siendo parte de este mundo que vibra, canta y siente en idioma español. Esto es Giro, 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 me gusta. Giro, música en mi toma, 15 años junto a los músicos y siempre junto a vos. Y a ver, a ver, a ver, esos aplausos, esos aplausos para este primer video, este primer intro, ¿no? Es increíble cuando uno ve este video y dice, ¿cómo pasa el tiempo? La cantidad de artistas que pasan por la pantalla de izquierdo es una locura. Una alegría tremenda, toda esa historia y todo lo que vendrá, ¿no? Un montón de gente del otro lado, seguidores, suscriptores en YouTube, en TikTok. Hemos logrado superar los 780.000 seguidores en Instagram. Es una locura. Pero bueno, todo esto no es posible decir un equipo y alguien que está, te digo, en todos lados. Completamente responsable de este crecimiento de Quiero. No, y aparte no hay una persona que no le haya hecho una nota. Y no, literalmente. Y siempre te mantiene al día en Q Noticias. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a ella.